Estamos arriba de la mitad, estamos en quinto lugar, vamos a pelear por estar en los primeros cuatro de la tabla general. Tenemos unos cuantos partidos que vamos a pelear y pienso que vamos a tener buenos resultados. Tenemos, si no me equivoco, cuatro o cinco partidos cómodos que intentamos ganarlos, hacer un rally de unos cinco partidos para ubicarnos en la posición número cuatro. Con nuestros refuerzos el equipo se complementa más, vamos a estar peleando al top por top con todos los equipos. Se nos han ido dos o tres juegos con los dos equipos que están en primero y segundo respectivamente, que es Chihuahua y, perdón, que es este Kojinaga y Gnocchi. Pero bueno, así es el básquetbol. Pienso que el equipo es muy competitivo. No contamos con grandes nombres como otros equipos ni con gran nómina, pero sí con mucho corazón y mucha garra de defender los colores de Ciudad Juárez.